Hola, buenos días. Hoy os traigo para cocinar boniatos en almíbar. Mirad, esta es otra receta de mi amiga Maripi. Receta de su madre. Dos boniatos, ya los he pelado, ahora los cortaremos. Dos ramitas de canela, tres o cuatro clavitos de olor, tres cucharadas colmadas de azúcar y agua para cubrir. Bueno, Maripi me dice que ella le pone una, su madre ponía seis, cinco o seis, digo, pues yo voy a ponerla entre medio, las tres cucharadas de azúcar. Y bueno, voy a cortar los boniatos, más o menos una medida que estén todos iguales y lo vamos a cocinar aquí en un momentito. Ya tenemos los boniatos cortados, más o menos todos en el mismo tamaño. Yo los he cortado así, en vez de bastoncitos, pues lo he hecho a rodajas. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, pues nada, venga, vamos a hacer la ollita. Lo podéis hacer en una olla normal. Tan solo hay que ir cocerlo y ir pinchando. En unas ollas pre-normales, pues igual que aquí. Aquí lo vamos a poner unos ocho minutos. Los ponemos así. Tenemos que cocerlo, pero que queden enteritos. Echaremos las dos ramitas de canela con los cuatro clavitos de olor. Cubrimos con el azúcar. y volcamos el agua. Así ya vamos a tener bastante. Entonces, lo que voy a hacer es poner el menú que vamos a utilizar, que va a ser menú guiso. Le daremos los ocho minutos. El proceso de cocción comienza. Y lo pondremos a 130. 130 grados. Modelo E y F igual. Modelo D. Menú cocina, ocho minutos. Tal cual. Pero vamos a dejar así, que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, para que se disuelva el azúcar, entonces será cuando cerremos y nos cogerá presión. Y entonces serán los ocho minutos. Ya que está empezando a hervir y el azúcar ya está disuelta, cerramos. Válvula cerrada. Que coja presión y dejaremos que se despresurice sola. Ya ha terminado el tiempo, ha despresurizado sola. Ahora mismo. Y vamos a comprobar cómo está. Bueno, pues no hace falta ni comprobar ni pinchar que están hechos. Quizá un par de medióticos menos. Pero bueno. Yo ahora lo voy a sacar de aquí y lo voy a colocar en unos botes junto con su almíbar. Bueno, y aquí tenemos ya los boniatos en almíbar. Bueno, de hecho, os tengo que decir que los que más se han destrozado han sido los más grandes. Que estaban arriba, pero vamos, que casi todos están súper bien. Y nada, deciros que he probado un trocito y están buenísimos. Yo he colocado en un bote para guardar. Y estos nos los vamos a comer ahora de postre. Muchísimas gracias, Maripi, por esta receta tan rica. Lo haré más veces, nos ha encantado. Muchísimas gracias y como siempre, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!